Y llegó nomás, Ger, Tommy, fin de temporada, terminó la Fórmula 1, terminó o no con la Pinto, no lo sabemos todavía, estamos queriendo que no. Esperemos que siga la historia. Sí, 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 tiene que seguir, pero bueno, hagamos como una especie de balance, aprovechemos que todavía estamos con el triunfo del Campeonato de Constructores de los McLaren bien calentito, y hablemos un poquito de esto. ¿Qué fue el año de la Fórmula 1 para ustedes? Para mí fue más que positivo y un poco diferente a lo que veníamos viendo, tanto dominio de Red Bull, Red Bull y Verstappen y todo, si bien salió campeón Verstappen, pero vimos otro campeón en Constructores, uno que no se veía hace mucho tiempo, y carreras entretenidas, con esa pelea que hubo entre McLaren, Ferrari, Mercedes, aparecieron otros protagonistas que ya se necesitaba un poco, que tuvo tanto dominio en los últimos tres años. Sí, coincido con Tommy, medio que arrancó, medio aburrido, viste, en las primeras dos carreras estaba viendo que ganó Red Bull, metió un 1-2, o sea, Verstappen, Pérez, las dos primeras carreras, y parecía que iba a ser igual, pero no, después de mitad de año se puso interesante, así que creo que se robó una buena competencia. En general terminó como dándole menos protección a Max en sus estrategias, en las escapadas, en un montón de cosas, que terminó haciendo que, junto con una mejora en los coches, claramente el coche de este año fue McLaren, pero también Ferrari, en las últimas carreras creo que se puso a tiro, no sé si al nivel de McLaren, pero sí se puso a tiro, yo coincido, fue un año entretenido, creo que en el formato que encontró la Fórmula 1 de meter varias carreras con sprint, donde los equipos no tienen tiempo para hacer tantas pruebas, donde incluso alguno de los equipos elige ir a buscar la heroica en el sprint para llevarse a algún puntito, me parece que es un año, muy muy interesante, técnicamente desde hace ya bastante tiempo el tema del DRS creo que es un gran acierto, le sigue faltando a mi humilde opinión algo que realmente le genere un poquitito de emoción en lo que tiene que ver con los boxes, porque hace mucho tiempo atrás ir a los boxes era una especie de moneda, literalmente te podía salir bien o te podía salir muy mal, y muchísimas veces salía mal, el tipo que no agarraba la tuerca en una ponía, el yo, en vez de 12 tardabas 27 segundos, se llevaban puestos un mecánico, era realmente, viste, podía pasar cualquier cosa, hoy salvo casos muy excepcionales que todavía hay, es como que cuando entras a boxes todo el mundo tarda entre 2.1 y 3 segundos y medio, y ese segundo y medio, más allá de lo que podría ser, digamos, una estrategia si venís muy pegado a un auto, quedarte un par de vueltas más ahí para hacer el, digamos, la toma de esos segundos cuando estás haciendo buenas vueltas, en general ya sabés que no va a pasar nada en el cambio de cubierta, yo creo que si hacen algo con las cubiertas podría volverse... Es que ya se volvió una coreografía de los mecánicos, mejoró tanto el nivel de los mecánicos que parecen robots. Y los neumáticos también, o sea, ya hoy todo el mundo sabe que los blandos duran 10 vueltas, listo, ningún equipo va a 15, son todos 10 vueltas calcadas, viste, si hay diferencia por ahí en el neumático duro donde McLaren, de hecho, y Mercedes tienen muy buen rendimiento. Pero bueno, quiero la opinión de ustedes, cómo les fue a Colapinto, qué es lo que les queda a ustedes de este año, fueron pocas carreras pero muy intensas, ¿qué es lo que les deja? ¿Qué te deja, Gerardo? Es como que arrancó arriba, allá arriba tuvimos carreras, no sé, como la de Baku, que en las prácticas se pegó, después es una carrera espectacular, y otras que, bueno, más o menos Brasil y después Las Vegas, así que yo creo que estuvo bien, más allá de que arrancó muy bien y después como que bajó, para lo que era, el Chaco llegó a una categoría que no conocía, a un auto que no conocía, no tenía práctica, nada, y para mí la rompió, se merece un lugar. Para mí es muy positivo, llegar y ya hacer una buena carrera en Monza, ni bien llegó, después... Claro, la primera carrera que fue, todos estaban viendo que no choque, no nada, y... Claro, y aparte que lo subieron a Fórmula 1 de la nada, porque él venía haciendo el campeonato de Fórmula 2, para mí es muy positiva, si bien tuvo esos problemas, esos choques, el abandono en la última carrera y todo, pero son cosas que pueden pasar. Sí, 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 si mirás el punto a punta creo que es más que positivo. Nos pasan dos cosas, los argentinos somos muy manija, y nos dio mucho dulce de leche entrada, ¿no? Primera, dos carreras, tres carreras, parecía que había nacido Senna. Sí, aparte ahí empezaron los rumores de que iba a Red Bull y todo, y después quedó todo en la nada. Además, además. Che, dos cosas quiero contarte. Primero, dame datos de McLaren, campeón de constructores. Contame qué es McLaren. McLaren, te cuento, mira, evolucionaron muy bien, porque arrancaron el año medio abajo, ya te digo, arrancó Red Bull arriba, de hecho, hasta la mitad de temporada, más o menos, iba primero Red Bull en el campeonato, 434 puntos, y segundo McLaren. Pero ya a partir de Holanda, más o menos, como que empezaron a repuntar. En Baku, Piastet salió primero, Singapur, metieron un primero y un tercer puesto, y ahí ya estaban primos en el campeonato. Así que, mira, como que arrancaron, más o menos, y después repuntaron. Tenemos la primera victoria de Lando en Miami, que todos se acuerdan, una carrera muy buena de Lando. A pesar de que Lando también cometió un par de errores que le costaron por ir al campeonato, que no pudo ganar, pero yo creo que fue, como que también fue ascendente, digamos, el campeonato de McLaren. Sí, se nota mucho la mejoría del auto, y también viene un poco de la mano de cómo cayó Red Bull. También, sí. Es que fue la caída, nos duele decirlo porque es latinoamericano, pero fue la caída de Checo. O sea, Bartappen se mantuvo y Checo cayó. Sí, pero también en cuestión de auto cayó Red Bull también. Y creo que McLaren directamente aprovechó esa oportunidad y fue el primero que se impuso en eso. Sí, son muy políticamente correctos. Yo, para mí, la pechó. La pechó McLaren, más allá de que haya ganado el campeonato. Tener el auto para ganar está clarísimo. El equipo tenía el auto para salir campeón, Norris la pechó como piloto y McLaren como equipo. ¿Por qué? Porque en algún momento hicieron que Norris, o mejor dicho, que Piastri no acepte una ronda de equipo para dejarlo pasar a Norris. Me acuerdo en qué carrera. Y esa carrera era la carrera donde McLaren tendría que haber dicho, sí, tenemos un piloto número uno. Y es Norris, y la pechó. Y digo, no, bueno, todavía no te costó un campeonato de pilotos. Aparte que casi pierden el campeonato de Constructores con Ferrari, porque no es que se han recomodo. O sea, tuvieron ahí lo último. Pero bueno, nada, es claramente un campeón merecido por regularidad, te diría. Pero otra de las cosas que nos dejó Abu Dhabi, y para mí, como lo dije la otra vez, no es mi santo devoción, no lo rezo todos los días, pero reconozco que es él o uno de los mejores de todos los tiempos. La expedida de Hamilton. Sí, la expedida de Hamilton de Mercedes. Hamilton de Mercedes corrió 246 gran premios. Y empezó en 2013, y tiene sus 6 campeonatos en el mercado. Tiene 7, 1 con McLaren y 6 con Mercedes. 84 victorias, 78 poles y 153, bien digo, podios. Y bueno, tuvo 6 de sus 7 campeonatos. Pensá que más de la mitad de las carreras que corrió fue al podio. Físelo de esa manera. Sí, aparte le he comentado hoy, Tommy, ahí fuera del aire, que medio que hizo lo que hizo Schumacher, pero al revés. Porque Schumacher pasó de Ferrari a Mercedes, y Hamilton va a pasar de Mercedes a Ferrari. Y después, si te parece, repasé un poco las mejores 3 carreras con Mercedes. Tenemos en Brasil 2016, que fue su primera victoria en Interlagos, con Juvi encima. Alemania 2018, que largó en el puesto 14 y llegó primero. Así que en medio hizo lo que hizo Bertappen en Brasil en la última carrera. Y después Bahrein 2014, que tuvo una pelea muy grande con Rosberg, que era su compañero de equipo, que se pasaban todo el tiempo. Estaban ahí palo a palo y bueno, finalmente terminó ganando. Es un piloto... Tiene mil más, pero bueno. Sin duda, con 156 podios deberá tener muchas carreras buenas. Tiene con McCann también, que hizo muchas buenas carreras. A mí me da la sensación de que Lewis es un poco lo que hoy dicen de Max, que es un tipo que fallaba muy poco. Con un buen auto o el mejor auto, porque hay que ser sincero también. Y tuvo mucho tiempo. Mucho tiempo tuvo el mejor auto. Pero aún con el mejor auto, no te tenés que equivocar. Y él, durante mucho, mucho tiempo, no se equivocó. Le decía, qué aburrido que... Bueno, los que tenemos más años, hubo época de Schumacher, donde vos te levantabas al lado de la mañana a ver a Ferrari, sabías que ganabas, pero... Marcha atrás ganaba la Ferrari. Era imposible que le ganaran... Pero había que hacerlo igual, había que correr las 72 vueltas, no había que pinchar, no había que pararse un palo, ¿viste? Y lo hacían. Y acá creo que pasa lo mismo que es un gran piloto. Me gusta mucho más el Lewis Hamilton afuera de la pista que adentro de la pista. Sí. Creo que afuera de la pista tiene actitudes, tiene posiciones, tiene gestos de una gran, gran persona. Por ahí en la pista muchas veces estuve del lado contrario, o estuve deseando que no lo haya tan bien, pero reconozco que es, sin duda, el top 3 de los mejores de la historia. Para mí algo valorable de él fuera de la pista, que tiene la espalda de ser el mejor de todos actualmente. Y no queda la humildad. Claro, y aparte que si hay algo, no sé, algo que hace malo la Fórmula 1 o la FIA, él se pone en contra y lo dice. No tiene miedo a... Es un poco como Alonso, de esos tipos que tienen tanta, tanta historia atrás, que saben que no... Si no lo dicen ellos, no lo va a decir nadie. Y lo dicen, porque podrían no decirlo. Sí, obvio. Y pasar y seguir. Vamos a cerrar con algo que me interesa que todos sepamos, todos los que nos están viendo también se trae un poquito. Hay una movida sudamericana en la F2, tenemos a Bortoleto, el brasilero, Durkens en el paraguayo y Barrone también, el nuestro, que están haciendo un poquito de ruido. Contame un poquito de cada uno. Sí, bueno, tenemos una marea latina en F2 que está muy bueno. Gabriel Bortoleto salió campeón de la Fórmula 2 recién en Abu Dhabi y justo Joshua Durksen, paraguayo, ganó esta última carrera. Fue su primera victoria en una carrera principal de Fórmula 2. Antes había ganado la carrera sprint. Y nada, eso. Muy buenos resultados de latinos. Después tenemos a Nico Barrone que está haciendo pruebas con autos de Fórmula 2 que también suena para correr el año que viene en Fórmula 2 con todo este proyecto de Cadillac. Y nada, se suman, se suman latinos. Y bueno, Bortoleto salió campeón y el año que viene ya directamente va a estar en Fórmula 1 en el equipo Sauer. Es un piloto que... La verdad que es un pilotazo el brasileño. Se suma a la lista de Oscar Piastri, Charles Leclerc y George Russell en salir campeones en Fórmula 3 y Fórmula 2 siendo rookies. Ah, mirá. Bueno. El año pasado salió campeón de Fórmula 3 en su primer año en la categoría y ahora de Fórmula 2. Y ahora ya salta Fórmula 1. Bueno, tiene claramente condiciones. Mucho nivel, sí, sí. Ojalá esté Franco para hacer un poquito de compañía y también para poner un poco de picante. Sí, obvio. Cuando estaban... Si hay un brazúcar que hay en Argentina. No, obvio, sí. Cuando estaba Franco en Fórmula 2 siempre muy compañeros. Él y Durksen también. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho creo que tiene muchas posibilidades de llegar... Yo creo que Sauer... No sé si vieron en la última carrera pero yo creo que Sauer tiene ahora en estos próximos dos años una especie de pasa no pasa. Si enganchan bien... Porque este año no va a haber demasiados cambios. Pero si enganchan bien el cambio del 26 de las normas puede volver a ser un equipo competitivo. Cuando pase Audi. Exactamente. Claro. Y puede ser que en ese cambio de reglamento en la repartija sea mucho más parejo para los equipos de abajo porque todos van a estar con algo nuevo. Y bueno, ahí puede tener muchas posibilidades. Es arrancar desde cero. Sí, sin duda. Bueno, déjenos comentarios acá acerca de qué les pareció esta temporada de Fórmula 1 qué les pareció con la Pinto y lo que se viene de todos los pilotos sudamericanos.